Bien, desde Bandera Vecinal, que es un partido que fundamentalmente surgió del concurso de Ciudadanos Comunes, de gente que en cierta forma venimos decepcionados de las opciones tradicionales del sistema, constituimos para estas primarias, desde Bandera Vecinal, junto con el partido Gente en Acción, una nueva alternativa que es el Frente Nacionalista, donde nosotros nos vamos a presentar en las próximas primarias, con candidatos a senadores nacionales y a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. En mi caso, el Frente me ha, de alguna forma, delegado la responsabilidad de encabezar la lista de candidatos a diputados nacionales. Ideológicamente, la verdad que nosotros pensamos que el concepto de izquierda, de derecha, de centro, está, desde nuestro punto de vista, perimido. Nos ubicamos, si se quiere, en una vereda de enfrente, con todos los ciudadanos comunes, un poco en el marco, por supuesto, de la ley, de la constitución y del orden, pero cansados un poco de todo este sistema político que se ha transformado en politiquería de decadencia y de corrupción. Y, bueno, nosotros lo denominamos una cuarta postura, una cuarta posición, que pretende, fundamentalmente, representar al ciudadano común. Somos nacionalistas, entendiendo por nacionalismo un patriotismo comprometido, un patriotismo responsable, y somos vecinalistas, es decir, porque creemos que el poder de los representantes debe basarse en los representados. Y, fundamentalmente, entendemos que la crisis que hoy existe en nuestro país es una crisis de autoridad y de representación. Es decir, hay una suerte de abismo entre los representados y los representantes, fundamentalmente porque, más allá de todas las disputas políticas que uno está viendo, lo cierto es que, en líneas generales, las promesas electorales después no coinciden con las acciones o con las realidades en las tareas ejecutivas. Y eso, evidentemente, va minando la confianza de la gente. Por eso, bueno, nosotros desde el Frente Nacionalista estamos convocando a los grupos de ciudadanos, reitero, a los ciudadanos comunes a organizarnos, a la unión hacia la fuerza, bueno, a plantear una nueva alternativa que en este momento, en estas elecciones, nace en la provincia de Buenos Aires, pero que entendemos que sin prisa y sin pausa se va a extender en todo el territorio nacional.